hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir una buenísima buenísima oferta que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de Walgreens no olviden suscribirse al canal muchachonas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba muchísimas gracias a todas las personitas que siempre siempre están por aquí apoyando mis vídeos regalándome una manita para arriba a las personitas que comparten mis vídeos también muchísimas gracias las personitas nuevas que están llegando a mi canal muchas muchas gracias les agradezco muchísimo a todos y a todas por su apoyo para mi canal muchas gracias y entonces chicas vamos a estar realizando una compra en línea para estar aprovechando de estas buenísimas ofertas que nos tiene la tienda de Walgreens si ustedes todavía no se crean una cuenta aquí créense una cuenta es bien fácil solamente les va a pedir un correo electrónico una contraseña su nombre su número de teléfono y van a poder estar aprovechando de las buenísimas ofertas que nos tiene la tienda también hay que estarse descargando la aplicación para poder aprovechar de las compras en línea chicas entonces yo no sé que les quiero compartir el día de hoy que las baterías de energías de energías nos van a estar quedando casi regaladas chicas casi regalados estos productos vamos a estar agregando 22 esta ocasión voy a estar agregando primero estas que son las las triple a las doble a perdón hay doble a podemos agregar de estas que son doble a o también podemos agregar de las triple las triple a solamente nos tenemos que asegurar que sean de las que trae el paquetito trae 8 están estas que son las triple a y las doble a que les mostré ahorita son que me les comparto son estas las doble a ustedes agreguen de las que ustedes necesiten chicas para que puedan estar aprovechando en mi agregario de estas las triple a ya depende de las que ustedes ocupen chicas entonces de estas vamos a estar agregando dos porque tenemos esta buenísima oferta para estos productos que nos dice que cuando tú compras dos productos te van a regresar 8 dólares en puntos chicas 8 dólares en Walgreens cash rewards entonces vamos a agregar dos para nuestro carro y ahorita vamos a ir para el carrito miren para estas solamente me aparece que tenemos un cuponcito de un dólar chicas no tenemos más cupones a mí no me aparecen más ya los estuve buscando no me aparecen más cupones entonces son así ustedes quieren hacer su su oferta solita sin estar utilizando perc de gasta y poder pagar con puntos la pueden realizar claro que sí pero es mejor que la hagamos con nuestro perc de gasta miren por ejemplo si ustedes la hacen por sí solas sin estar utilizando super tenemos solamente un cuponcito de un dólar para estos productos vamos a estar aplicando el código el código es el friends 20 este código nos va a estar quitando el 20 por ciento de nuestras compras chicas miren aquí cuando se aplica nuestro código nos quita 4 dólares con 80 centavos si tú quieres hacer la compra por sí sola y poder pagar con puntos sin utilizar tu perc de gasta tenemos 24 dólares con 98 centavos tenemos 4 dólares con 80 centavos de nuestro código y también tenemos un dólar en cupón citó aquí lo que ustedes van a estar pagando que pueden pagar con puntos como les digo si no van a utilizar perc de gasta va a ser menos 4 80 menos un dólar pagarían ustedes 19 dólares con 18 centavos les van a regresar 8 dólares por hacer esta compra de las baterías la compra les quedaría por 11 dólares con 18 centavos entre dos productos cada una por 5 59 este me hace un precio alto chicas es mejor estar utilizando nuestro perc de gasta para que aquí nos regresen los 13 dólares que dice aquí miren déjenme les muestro el perc que yo tengo para que ustedes este chequen cómo es que nos quedaría la oferta para estos productos utilizando nuestro perc de gasta es mejor estar utilizando nuestro perc de gasta y recuerden que cuando si utilizamos esta clase de perc no podemos pagar con puntos chicas este es el perc que nos dice que cuando gastamos 20 dólares nos regresan 5 dólares en waldgreens cash rewards cuando utilizamos esa clase de perc no podemos pagar con puntos chicas entonces ahora sí para que la oferta nos mejore miren tenemos los dos productos que nos cuestan 12 49 cada uno en dos se nos hace un total de 24 dólares con 98 centavos tenemos nuestro código friends 20 que ese código es muy importante que ustedes lo apliquen en letras mayúsculas para que se les aplique porque si lo aplican en letras minúsculas no les va a funcionar aquí está nuestro código que nos quita cuatro dólares con 80 centavos y también tenemos nuestro cupón citó de un dólar haciendo nuestra compra por 19 dólares con 18 centavos antes de los tax no vamos a poder pagar con puntos chicas porque si pagamos con puntos no nos van a regresar los 5 dólares por haber gastado 20 de nuestro perc de gasta entonces pagamos 19 dólares con 18 centavos que nos van a estar regresando para esta compra nos van a estar regresando 5 dólares por haber gastado 5 dólares por haber gastado 20 y nos van a regresar 8 dólares por haber comprado las dos baterías en total nos van a regresar 13 dólares con 24 centavos haciendo esta compra por tan solo 5 dólares con 94 centavos entre dos productos cada uno por tan solo 2 dólares con 97 centavos que es un buenísimo precio chicas ya que su precio regular es de 12 dólares con 49 centavos chicas esta oferta está buenísima para que ustedes aprovechen ahorita que llegaron los reyes magos llegó santa claus a lo mejor ustedes necesitan baterías así es de que es hora de estar aprovechando en esta buenísima 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 compra recuerden que es mejor estar utiliza utilizando super de gasta de gasta 20 para que esté ustedes puedan estar aprovechando una cosa bien importante aquí chicas aquí el código friends 20 no nos va a afectar para nuestro perc de gasta 20 y te regresan 5 dólares porque si se fijan nuestro total era 24 dólares con 98 centavos le vamos a descontar los 4 dólares con 80 centavos de nuestro perc de gasta ahí nuestro total a pagar son 20 dólares con 18 centavos en esta compra calificamos perfectamente para nuestro perc de gasta 20 y te regresan 5 no les afecta para nada utilizar este código porque estamos llegando todavía a la cantidad que nos pide el perc y pues bueno muchachonas no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye